Bienvenidos a Adivina Dragón, hoy vamos a jugar a adivina la bebida con emojis. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la bebida de burbujas? Refresco. ¿Qué bebida es famosa por ser caliente y energizante? Café. ¿Cuál es la bebida refrescante con sabor a frutas? Cóctel. ¿Qué bebida se toma usualmente en la mañana para despertar? Café. ¿Qué bebida es verde y saludable? Té verde. ¿Cuál es la bebida favorita en verano? Limonada. ¿Qué bebida es blanca y viene de la vaca? Leche. ¿Cuál es la bebida que se sirve en una copa con burbujas? Champán. ¿Qué bebida es blanca y se hace con coco? Leche de coco. ¿Cuál es la bebida oscura y amarga de cebada? Cerveza. ¿Qué bebida se disfruta con una rodaja de limón? Margarita. ¿Cuál es la bebida que es una combinación explosiva? Bubleti. ¿Qué bebida viene de las uvas y se sirve en copas? Vino. ¿Cuál es la bebida que ayuda a relajarse antes de dormir? Té relajante. ¿Qué bebida se prepara con limón y menta? Mojito. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de la diversión. Es una bebida muy popular para los desayunos. Sumo de naranja. ¿Qué bebida es dulce y usualmente caliente en invierno? Chocolate caliente. ¿Cuál es la bebida que sale de esta fruta? Agua de coco. ¿Qué bebida es dulce y de origen tropical? Piña colada. ¿Cuál es la bebida energética que viene en latas? Energizante. ¿Bebida refrescante de esta fruta? Té de durazno. ¿Cuál es la bebida que se toma en Navidad con especias? Vino caliente. ¿Qué bebida es esta? Café con leche. ¿Cuál es la bebida alcohólica que se sirve en Schatz? Tequila. ¿Qué bebida es conocida por sus burbujas y sabor dulce? Refresco de uva. ¿Cuál es esta bebida? Sumo de manzana. ¿Qué bebida se toma para celebrar con burbujas? Champán. ¿Cuál es la bebida que se prepara con café y whisky? Café irlandés. ¿Qué bebida es conocida por su sabor cítrico y fuerte? Margarita. ¿Cuál es la bebida refrescante hecha con arroz y canela? Porchata. ¿Qué bebida fría se disfruta con una pajilla? Batido. ¿Cuál es la bebida que se toma con frecuencia en Argentina? Mate. ¿Qué bebida es perfecta para una noche de verano? Mojito. ¿Cuál es la bebida que se prepara con alcohol y cola? Cuba libre. ¿Qué bebida es famosa por tener espuma blanca encima? Cerveza. ¿Cuál es la bebida? Té helado. ¿Qué bebida refrescante se disfruta con hielo picado? Granizado. ¿Cuál es la bebida? Jugo de mango. ¿Cuál es esta bebida? Soda de limón. ¿Cuál es la bebida famosa por tener una cereza encima? Manhattan. Este juego estuvo increíble. Es hora de elegir un nuevo juego. Gracias por jugar con nosotros. ¿Cuál es la bebida famosa por tener una 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 bebida famosa por tener